Rosalía es mundialmente conocida por sus álbumes El Mal Querer y Motomami, y aunque actualmente la española es una artista que llena arenas y estadios, no tuvo un primer paso por los escenarios muy amigable. A los 15 años participó en el programa de televisión Tú Sí Que Vales, en donde interpretó un par de canciones, pero además fue exhibida por desafinar y no quedó entre los finalistas. Sin embargo, uno de los jueces aseguró que tenía mucho potencial y no se equivocaba, pues la española ha ganado dos premios Grammy. En aquella ocasión interpretó como Un Mar Eterno de Hanna, en 2008, para el programa de televisión. Pese a que tenía los toques flamencos por los que se dio a conocer mundialmente, una de las jueces no estuvo conforme con su elección. Y todavía quiero que venga, porque le guardo mi amor, porque le guardo mi amor. Yo sí creo que esta canción no era la que tenías que haber cantado esta noche. La española fue finalmente rechazada por el entonces juez del programa Ángel Yasser, quien exhibió que había desafinado el interpretar Liv de JoJo. Sin embargo, respondió a las críticas asegurando que no se podía hacer de todo. Rosalía, ¿has desafinado bastante regularmente durante el tema? No, no puedo hacer todo. Ya, pues... No puedo hacer todo, he intentado interpretar, cantar y bailar. Me pidió, o sea, no me pidió fuerza. Pues aquí tiene fuerza. He intentado hacer lo posible, te lo digo de verdad. Plantada en el escenario con tres personas más, la catalana enfrentó a los jueces sin saber el futuro que le esperaba en el mundo de la música. Actualmente, Rosalía se encuentra de gira con su tour Motomami, e incluso participa en festivales de música de la talla de Coachella. Actualmente, Rosalía se encuentra de gira con su tour Motomami, y también se encuentra de gira con su tour Motomami, y también se encuentra de gira con su tour Motomami. Actualmente, Rosalía se encuentra de gira con su tour Motomami, y también se encuentra de gira con su tour Motomami. Actualmente, Rosalía se encuentra de gira con su tour Motomami. Actualmente, Rosalía se encuentra de gira con su tour Motomami. Actualmente, Rosalía se encuentra de gira con su tour Motomami. Actualmente, Rosalía se encuentra de gira con su tour Motomami. Gracias.